¡Gracias! Hay que hacer la presencia de todos y cada uno de los aquí reunidos, porque realmente es un esfuerzo, como ya lo han dicho en muchas ocasiones quienes se encargaron de este acto, de que el tribunal tenga una vía más para demostrar la transparencia con que se trabaja. Creo que para ser transparentes también hay que ser proactivos y buscar la forma de ir mostrándonos a la sociedad en todos los aspectos. Solo así podremos lograr la confianza de la ciudadanía. Desde luego quisiera señalar que aprovecho el momento para señalar cuáles son los propósitos de la creación de este canal de televisión por internet. Desde luego hay que entender que los jóvenes actualmente lo han tomado en el día de la internet como el mejor medio de comunicación para ellos mismos. Entonces creo que es un parámetro para que la juventud de alguna forma busque la educación que nosotros vamos a tratar de cubrir. Y desde luego, como siempre lo voy a decir, la principal opinión es lograr una mayor transparencia en el actual tribunal. Nos faltan algunos detallitos y realmente la presentación es hoy, pero entrará realmente al aire el próximo 9 de diciembre. Y desde luego agradecerle a la Suprema Corte de Justicia de la Comisión, al canal judicial, que realmente han colaborado enormemente a que podamos echar a andar este nuevo elemento de transparencia en el tribunal. Y desde luego, desde luego, desde luego nuestra programación trataremos de que sea interinstitucional. ¿Qué quiero decir esto? Que ya hemos invitado a otras dependencias gubernamentales para que tomen este foro como parte de ellos mismos y de que se enriquezca la producción del mismo. Nuestro propósito es ese, que la ciudadanía tenga un acceso a una información completa, no sólo del tribunal electoral, sino de otras dependencias gubernamentales que pueden aprovechar este espacio y que, como señalé con la atención, va a enriquecer nuestra vida institucional y la transparencia en nuestro país y en los organismos públicos. Situación que veo que cada día es más importante y necesaria para que la ciudadanía pueda tener confianza en sus autoridades. Gracias.